Baila, baila, goza, goza, moviendo cintura, moviendo cadera, ¡eso! Oh, ¿qué te hacía falta si tenías todo de mí? Tenías mi tiempo, tenías mi vida, mi apoyo, y todo me abierqué por ti. Mírame a la cara, no seas cobarde, y dime, ¿qué mal te hice yo? Mírame a la cara, no seas cobarde, y dime, ¿qué mal te hice yo? Hac na capa, no seas cobarde, y dime, ¿qué mal te hice yo? Mírame a la cara, no seas débude, y dime, ¿qué mal te hice yo? Pero yo ya ringeari, cuando estás en mi ruranga Vas a nabarcas puras papas, manata con carizas Juntaba a mis nabaringe, tatarías hasta huacane Y va a tachar y tú con bien, te hagas un par y con guiso Tú soy, tú soy, danzai, danzai, murime, murima, huichima, huichima Eso Si algún día llegas a escuchar esta canción, quiero que sepas Todo lo que yo he tenido que pasar Desde aquel día de todo en todo No ha sido nada fácil para mí A pesar de todo eso Yo no te deseo el mal Pero la vida misma se encargará del todo Tu cuica guau, no es gata Ay, mi abispa o la canini Cambas y un cuño que es un mucho Tenga el truco y mi hacha Cosquita yo, hasta el cangi Con el cachar y capi Y la caña o el capillo Por un castro y parrenguí Me duele en el alba Saber la decisión que has tomado Así con gana, capillo Canta camana y abiasa Y la tu fina, papi Y es que en digas y te puso Que me la dice, lo que cani Y es que en digas y cuca ni Y manispa si te ringuí Mano, te choco y el cangi Y sabes, te voy a extrañar muchísimo Realmente quería quedarme en tu vida Quería hacer tantas cosas maravillosas a tu lado Pero bueno, ya nada se puede hacer Esto fue el sentimiento De Anita Isabel Cambas, subas, guapoteñita Y revelación Records